...y pueblos indígenas, moderado por el maestro Alberto Pérez Gasca, magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario, de quien me permito leer una semblanza de su trabajo. El maestro Alberto Pérez Gasca es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, egresado de la generación 1984-1988, diplomado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, en 1993, posgraduado por la Universidad Panamericana en la Especialidad de Derecho Administrativo, generación 2004, y maestro de Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, generación 2018-2019. En 1987 inició su carrera profesional en el estado de Veracruz, y desde 1992 se incorporó al sector agrario como servidor público de carrera, en donde ha realizado diversas funciones dentro de la Procuraduría Agraria, en el Registro Agrario Nacional, y en la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedatu, donde ha fungido como consejero agrario titular del presidente de la República, como consejero agrario titular del presidente de la República en diversos estados del país. Fue propuesto por el presidente de la República para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario, siendo designado en este encargo por el Senado mexicano en el mes de mayo de 2021. Cedo la voz al maestro Alberto Pérez Gásca. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Con este primer panel, damos inicio al Seminario Internacional Justicia Agraria y Desarrollo. El tema que nos convoca en este primer segmento es el de justicia agraria y pueblos indígenas. 84 años transcurrieron para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconociera la pluriculturalidad que nos caracteriza como nación y estableciera normativamente el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación y autonomía para decidir formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Fue hasta el año 2001 cuando, entre otras enmiendas legales, se reguló su derecho a aplicar sus propios sistemas normativos para la solución de sus conflictos internos, siempre que se sujetaran al marco constitucional, al respeto a los derechos humanos y a la dignidad e integridad de las mujeres. A elegir también de conformidad con sus tradiciones y prácticas a sus autoridades o representantes para sus formas propias de gobierno, de gobierno interno, en respeto al Pacto Federal. A acceder al uso y disfrute de los recursos naturales, mediando el respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra previstas en la Carta Magna, los derechos adquiridos por terceros y los propios integrantes de la comunidad indígena. Y acceder a la jurisdicción del Estado con respeto a sus costumbres y especificidades culturales y asistidos de traductores, conocedores de su lengua y su cultura. A 30 años de la reforma constitucional que estableció un nuevo paradigma respecto de la tenencia de la tierra social, con diversos objetivos, entre ellos otorgar herramientas para la apertura de los ejidos y comunidades a la inversión privada y pública, es menester indeclinable identificar la problemática que enfrentan los núcleos agrarios en los que viven y se desarrollan en su mayoría los más de 17 millones de mexicanos indígenas y afromexicanos de los 68 pueblos originarios que existen en nuestro país. En un marco mundial que urge a todos a respetar la naturaleza mediante un plan que permita frenar los efectos del cambio climático y a la vez alcanzar la suficiencia alimentaria y el desarrollo que facilite en la reconstrucción del tejido social y así hacer frente, junto desde luego con otras políticas públicas urgentes, a la crisis de seguridad que nos aqueja. Y en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por ella fijados, en congruencia, además, con el reconocimiento de los derechos humanos y los tratados internacionales como normas fundamentales, hito de trascendencia histórica para que nuestro sistema jurídico se caracterice como un verdadero Estado constitucional. En este contexto, los juzgadores agrarios estamos no sólo obligados, sino absolutamente convencidos de instruir procesos y dictar sentencias acordes con el marco convencional y constitucional, con la perspectiva de respeto y consideración al género, a la pluriculturalidad y al medio ambiente. La intervención de los distinguidos expertos que hoy nos acompañan, presencial y virtualmente, mediante una visión holística que parte de la experiencia en la función pública y la academia, nos permitirá lograr la identificación de los elementos normativos indispensables para garantizar la administración de justicia con absoluto respeto a los derechos de la propiedad de los pueblos indígenas y afromexicanos dentro del estándar normativo definido por los organismos interamericanos de derechos humanos, así como los retos y desafíos que la justicia agraria mexicana enfrenta hacia el futuro. Este panel contará con la valiosa intervención en carácter de relator del magistrado Heriberto Leiva García, titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, servidor jurisdiccional de carrera que nos auxiliará a identificar las esenciales conclusiones a las que se arriben. Agradeceré desde luego y de forma muy respetuosa se lo señalo a todos los ponentes que en respeto a la exposición de cada uno, consideren como tiempo máximo para su ponencia el lapso de ocho minutos. En auxilio de ustedes, transcurridos siete minutos, haré el aviso correspondiente para que lo consideren en ese sentido. Al público presente en este auditorio y a los que presencian el evento en vía remota o mediante redes sociales, referirles que podrán formular sus preguntas, que consideren a los presentes que nos acompañan acá, les habrá sido entregada al inicio o a la entrada al auditorio una papeleta para estos efectos en las que anotarán su pregunta y sus datos y a quienes la formulen remotamente, agradecerles infinitamente que señalen su nombre y su correo electrónico para que eventualmente, en el caso de que el tiempo no nos permita atender sus preguntas, se hagan con posterioridad. Bien, nuestra primera ponente es la senadora Berta Xochitl Galvez Ruiz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y quien, después de la esencial reforma constitucional de 2001, condujo la institución gubernamental creada para la atención de los pueblos indígenas. Sin duda, una de las personas más enteradas de la problemática de nuestros pueblos originarios. Senadora, tiene usted la palabra, está por ocho minutos. Muchas gracias, magistrado. Es un gusto saludarlas a todos y a todos los integrantes de esta mesa. En ahorro del tiempo no voy a repetir el nombre de todos, pero de verdad me da mucho gusto. Y hay muchos retos a los que hoy me quisiera referir, pero por ejemplo, me acabo de encontrar con el presidente de notarios a nivel nacional. Y una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué se siguen haciendo escrituras sobre bienes comunales? Entonces, le preguntaba y me decía, pues trabajemos para que el Registro Agrario Nacional no se mista a constancias antes de escriturar. Entonces, hay como cosas que podríamos ya evitar que sucedieran, porque después ya escriturado, pues hay que ir a los tribunales a combatir esa escritura. Y me pasó a mí como delegada, donde los notarios escrituraban edificios que violaban el uso de suelo. Entonces, les propuse ponerles a su disposición toda la información de las manifestaciones de obra para que cuando tuvieran una duda consultaran a la alcaldía si ese edificio era legal o ilegal. Creo que algo similar con los notarios, que además conozco muy bien al presidente del notariado nacional, pues nos podría ayudar a ir frenando, que ya no se llenen ustedes los tribunales, de una cantidad de juicios agrarios que en su momento podríamos evitar. Porque cuántos y cuántos juicios no vienen de una escritura mal emitida. Pero una vez dicho esto, voy a plantear uno de los grandes retos es identificar las tierras y los territorios de estos pueblos indígenas. Porque hoy mucha de la identificación de las tierras habla de 17 millones de indígenas. Pero de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, actualmente la población indígena asciende a más de 23 millones de personas. y poco más de 2.5 millones de personas se consideran afromexicanas. Esto hace más de 25.7 millones de personas sujetos a derechos reconocidos por el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos. De los 23 millones de personas indígenas, cerca de 7 millones hablan una lengua. Y más de 19 millones dejaron de usar su lengua materna y hoy hablan únicamente español. Aunque un millón de mexicanos sólo habla su lengua indígena. Quiere decir que son monolingües y no hablan el castellano. Los pueblos indígenas con mayor número de integrantes son el náhuatl, maya, celtal, mixteco, tzotzil, zapoteco, otomí, totonaco, chol y mazateco. Y concentran al 63% de los hablantes. Los restantes 37% hablan otros 58 grupos de lenguas mexicanas. En casi todo el territorio mexicano habita población indígena. Las tres cuartas partes concentran en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, México, Guerrero e Hidalgo. En Oaxaca, Guerrero y Veracruz se encuentran municipios que deben considerarse afromexicanos. Casi la mitad de la población indígena vive en 1,276 municipios indígenas y afromexicanos. El resto en las zonas urbanas y en regiones de migración. La mayor parte de los recursos naturales del país se encuentra en ejidos y comunidades. La superficie de sus bosques y su rica biodiversidad, así como la de los recursos hídricos y forestales del país, son propiedad de los pueblos indígenas y afromexicanos. Según datos del Registro Agrario Nacional, en México existen 32,121 núcleos agrarios, 29,728 son ejidos y 2,393 comunidades. Son propietarios de casi 100 millones de hectáreas. Como sujetos con derechos agrarios, según el registro están inscritos 4,952,749. De ellos, 3,654,100 son hombres y 1,289,000 son mujeres. Este es un enorme reto para buscar la paridad en estas regiones. 290,000 comuneras posesionarias y 769,000 comuneros. Aquí también se nota la diferencia de privilegiar a los hombres por encima de las mujeres. Como posicionarios de ejidos, 198,000, en el caso de los hombres, y avecindados, 40,756. En los derechos individuales, el minifundio es la unidad más representativa, pues más del 50% de las y los ejidatarios tienen 5 hectáreas o menos. Estudios recientes indican que el 72% de las unidades de producción rural son trabajadas por campesinos indígenas y pequeños productores con superficies menores a 5 hectáreas y que producen para el autoconsumo. El 22% son pequeños productores con superficies de 4 a 20 hectáreas y también producen para el autoconsumo y algo para el mercado local. Solo el 6% de los productores son empresarios que canalizan sus mercancías al mercado nacional e internacional. Otro de los grandes retos es actualizar esta información de acuerdo con los datos que ha establecido el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, y que sus derechos agrarios sean reconocidos. Un tercer reto es buscar la solución a los conflictos agrarios de pueblos indígenas y afromexicanos. En el 2020, la Dirección General de Concertación Agraria y Mediación atendía 768 asuntos de los cuales existía algún tipo de rezago. La mayoría de los conflictos agrarios se han dado a causa de las disputas con concesionarias mineras o por la instalación de ductos o tareas de exploración en hidrocarburos. También por la instalación de plantas eólicas o fotovoltaicas o de líneas de transmisión o vías de comunicación. También hay conflictos derivados del manejo del agua, lo cual afecta principalmente a comunidades mijes, zapotecas, yaquis, mayos y mazahuas. Muchos de los problemas mencionados están ligados también con la falta de consulta indígena. Los estados con mayor número de conflictos agrarios son Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas, con confrontaciones que en ocasiones llevan a la violencia. Ejemplo en Guerrero son los conflictos de Metlatónoc, San Luis Acatlán, Santiago Tlapa, en Oaxaca, San Juan La Lana, con pequeños propietarios de Veracruz, las comunidades de Los Chimalapas, con núcleos agrarios del estado de Chiapas, y Oaxaca, Santa María del Mar, San Mateo del Mar y San Francisco Ishuatán, entre otros, así como los conflictos con las empresas eólicas en la producción de electricidad en Oaxaca y Yucatán. En Chiapas, Los Hayen, Alacandona, Tila, Aldama, San Pedro, Chenaló y San Pablo, Chalchihuitlán, Menustiano Carranza, Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa. En Durango, el del pueblo tepehuano, con el conflicto en Santa María de Ocotán y Xoconostle, con el municipio del Mezquital. En Jalisco, San Sebastián Teponaguastlán, demanda la restitución de 10 mil hectáreas invadidas por pobladores de Guajimí, municipios de la Yesca, Nayarit. También el pueblo huigrarica manifiesta la lucha con el estado de San Luis Potosí por la ocupación de sus lugares sagrados. En Sonora, los pueblos yaquis demandan la restitución de las tierras establecidas en la resolución presidencial carvenista. Se tendrá que buscar una solución con respecto de las culturas, los sistemas normativos internos y la consulta para encontrar acuerdos duraderos que beneficien a los pueblos indígenas y afromexicanos. Se requiere una reforma a la ley agraria para incorporar los actuales estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas que integren el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales. Un minuto, señora. Que a la vez fortalezcan la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra. Adicionalmente, es muy importante la protección de la familia rural y el reconocimiento de la mujer campesina indígena como propietaria, así como buscar una mayor participación en los órganos de representación y en las asambleas ejidales y comunales. Y simplemente para concluir, decir que veo con mucha preocupación los pocos recursos financieros que hay para la resolución de conflictos agrarios. Cuando me tocó ser funcionaria, pudimos resolver muchos de los conflictos porque se logró compensar económicamente a los que cedían la tierra y mientras no logremos esa compensación, pues muy difícil alguien va a ceder la tierra a cambio de nada. No digo que sean todos los casos, pero creo que sí es muy importante recuperar este fondo para la resolución de conflictos agrarios y que el Tribunal Agrario tenga fuerte decisión en a dónde conviene trabajar en esa conciliación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Honrado desde luego de moderar este panel con tan distinguidas personalidades, me es grato presentar a ustedes a la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño, ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y actualmente una de las siete comisionadas y comisionados integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elegida para un segundo ciclo y que además es relatora de los pueblos indígenas para los países de Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela. Aquí nos acompaña de manera remota. Doctora, tiene usted la palabra, está por ocho minutos. Elegida para un segundo ciclo y que además es relatora de los pueblos indígenas para los países de Guatemala, México, México y Venezuela. Nos acompaña de manera remota. Bueno, buenos días. Yo espero que las comunicaciones que podamos tener en el día de hoy sean efectivas. creciera que hay algún problema de la actualidad, pero, bueno, en primer lugar, a ver si me están escuchando bien. Sí. Y luego expresarles mi más profundo reconocimiento por esta tan importante iniciativa de colocar el tema de la justicia agraria en este primer panel con el enfoque de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas. Lamentablemente, no puedo escuchar a los compañeros que han hecho uso previo de la palabra, pero estoy segura que será un espacio de reflexión muy valioso. Por eso, mi reconocimiento a todas las instituciones convocantes de prestigiosas universidades de México, eso es un indicador de la instancia y la trascendencia que el tema reviste en el sistema de justicia. Por eso, mi especial saludo a las autoridades del Tribunal Superior y del Tribunal de los Tribunales Unitarios en todas las ciudades, en todos los estados del Gran México. Como relato para los derechos de los pueblos indígenas de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el compromiso de abordar con ustedes algunos temas centrales sobre los derechos de los pueblos indígenas muy directamente, muy conectado con el acceso a la justicia. Lo que implica el acceso a la justicia, defender los derechos, derecho a la tierra, a los territorios, a sus recursos. Y esto es muy importante para la Comisión, porque tengo que darle precisamente el enfoque, mandato, que el sistema interamericano de derechos humanos tiene, y que compromete a todos los estados partes de la Convención Americana y de muchos de los otros tratados internacionales o interamericanos en el que efectivamente lo que se pretende es asegurar la efectividad de los derechos. En el caso de México, yo tengo que resaltar que México, con la reforma constitucional en el 2011, junto con el artículo segundo de la propia Constitución, donde se hace reconocimiento de México multicultural, el hecho de establecer, de darle una fuerza constitucional y jerarquía constitucional a las normas de derechos humanos que están contenidas en los tratados suscritos por México. Esto, sin duda, no solo obliga, la palabra obligación pudiera tener esta conexión de que lo hago por una obligación, sino que compromete el propio sentido de la justicia, una justicia para la tutela de todos los derechos. Entonces, esta reforma, que sí, coloca a las autoridades, a todos los funcionarios públicos, a promover y tutelar los derechos humanos de conformidad a los tratados internacionales. Por supuesto. Primero, con la propuesta de la propia Constitución, ya decía, se señala que México es pluricultural y eso implica un reconocimiento de la condición de todos los pueblos. Y ya nos decía, allí lo oí entrecortado, un número importante de pueblos indígenas, de naciones que están efectivamente en esa búsqueda de asegurar el desarrollo de sus vidas, con sus usos, con sus costumbres, sus tradiciones, su cosmovisión, con sus instituciones, con un vínculo que tenemos nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas y tribales, manejan este vínculo histórico con sus territorios. Entonces, todos los jueces, magistrados, junto a nivel federal, nivel de todas las entidades federativas, incluyendo precisamente estos tribunales que hoy realmente tengo que reconocer la trascendencia de este evento por el contenido de toda la temática que se va a desarrollar precisamente, en el compromiso que se tiene 30 años ya de su institución, con adecuar las decisiones de la Constitución y de todos los estados internacionales, que eso constituye realmente el mejor sustento, el mejor sustento vídico que como jueces y jueces tenemos por frente quienes hemos hecho en la administración de justicia para aplicar el principio, a veces muy discutido, del control convencionalidad. Lo que hace la reforma de la Constitución en el 2011 es eso, colocarnos en esta posición de jueces, de convencionalidad, nuestro ordenamiento jurídico que hayamos un país ratificado. Para comisión, desde, estamos hablando 2015, ya en el informe del país sobre la situación de los derechos humanos en México que se edificó para esa fecha, ya se destacaba en nuestro informe la sentencia que se hizo en materia de esta decisión forzada para el caso de Rosendo Randa Pacheco. La Suprema dijo que los jueces federales y locales tienen el deber de verificar esta compatibilidad de sus decisiones con los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué es importante como un estado interamericano? Porque ustedes están allí, terreno, en sitio, que necesitan o tienen la posibilidad de mirar, de palpar directamente la situación de la protección o no de un derecho de los pueblos indígenas en materia de sus tierras, territorios y recursos naturales. Entonces, ese es un primer elemento que como jueces tendríamos a nuestro favor y tenemos a nuestro favor. Y por eso es importante, desde la Comisión Interamericana, impulsar este ejercicio, este oficio del control de la convencionalidad. ¿Por qué? Porque le va a permitir al juez identificar efectivamente si el derecho interno pudiera tener una situación no clara en la protección del derecho, el juez, entonces, apegado al texto convencional, puede entonces resolver atendiendo el estándar, el principio y el derecho. En específico, este ejercicio del control constitucional, tienen que considerar precisamente la incorporación, como decía, de decisiones, así lo hacen muchos jueces en México, de la jurisprudencia interamericana. Para los pueblos indígenas, además, tenemos entonces esta, es que asegurar que nuestros jueces tienen esta, es que estoy terminando ya, pero recalcar, si me permite, un minuto más, el recurso judicial que el sistema de justicia nacional tiene que tener para la población de los pueblos indígena, que garantiza efectivamente que este recurso, no solo que sea sencillo, que sea rápido, sino que tenga una especial, importante a la hora de ser valorado, precisamente en el tema de la justicia. Entonces, ¿qué es para la justicia interamericana tener un recurso sencillo? Ese derecho que tiene toda persona a que este recurso judicial o cualquier otro recurso tenga efectividad ante los jueces, ante los jueces, ante los tribunales, ante las autoridades administrativas, para que le amparen precisamente contra toda forma de acto violatorio de su derecho. Entonces, para concluir, la comisión empieza en la necesidad que los pueblos indígenas, entidades colectivas, estén reconocidas así, puedan utilizar estos recursos judiciales, su condición de colectividad. Esas son las condiciones, precisamente, de los pueblos indígenas, para que puedan reafirmar este derecho a su propiedad común, ese derecho territorial, esa autodeterminación. Y concluyo un llamado a, desde la relatoría, para tener acceso a los informes oficiales, informes temáticos, que la comisión ha preparado, precisamente, para poder desarrollar estantes y recomendaciones que nos ayuden, precisamente, al ejercicio de una función jurisdiccional con enfoque de derecho multicultural a los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bien, lamentablemente, con algunos problemas técnicos, pero ya saben, es lamentablemente, en estas condiciones, a veces, así, de esta forma. La visión institucional actual de la problemática que viven los pueblos indígenas es indispensable en este panel. Para ello, contamos con la intervención, también, de manera remota, del licenciado Hugo Aguilar Ortiz, Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del Gobierno de la República. Adelante, señor licenciado. Tiene la palabra hasta por ocho minutos. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos reunidos esta mañana. A nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quiero agradecer a los magistrados y magistradas integrantes del Tribunal Superior Agrario por la invitación, y, sobre todo, por haber incluido el tema de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en este seminario internacional. Los avances normativos en el plano internacional, sin duda, marcan la condición de los pueblos indígenas como uno de los desafíos más importantes para el sistema de justicia en general en nuestro país y para el sistema de justicia agraria. Como ya se ha dicho en esta mañana, por los que me han cedido, solo se cumple 30 años de tribunales agrarios, sino 30 años de pasado de la exclusión al reconocimiento de los derechos de los indígenas. Esta coincidencia temporal nos obliga a tener una reflexión conjunta con los tribunales agrarios. Además, debemos decir que para los pueblos y comunidades indígenas la historia misma es la historia de la tierra. Cuando uno revisa la historia de los pueblos, invariablemente se encuentra con antecedentes por la luna en la defensa de su territorio. Estos dos elementos, entonces, conectan pueblos indígenas y tribunales agrarios. He parado unas líneas para esta mañana que le he llamado de la extensión al pluralismo jurídico, la necesidad de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas en el marco jurídico y desde luego en la justicia agraria. Quisiera dar mi intervención a partir de algunas interrogantes que por el tiempo que tenemos no los podemos desarrollar ampliamente, creo que vale la pena para que los que estamos interesados en lo podamos ir desarrollando. Como han dicho aquí, tres elementos centrales que se reconocieron en la reforma al artículo constitucional son de impacto en el ámbito agrario. Por otro lado, el reconocimiento del sujeto de derecho, los pueblos y las comunidades indígenas, así como el pueblo afromexicano de reciente reforma. Ese es uno de los elementos. El segundo elemento es el principio de culturalidad, contiene el segundo párrafo de la Constitución Federal. Y el tercer elemento es el derecho de libre determinación y autonomía. Entre otros aspectos, para que se garantice a los pueblos su derecho al territorio. Estos son tres elementos que yo detengo sustanciales en el artículo segundo de la Constitución. Y frente a ellos surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué impacto tiene la reforma al artículo 2 constitucional en la justicia agrario? Hay diálogo con el artículo 27 de la Constitución y el artículo segundo de la Constitución Federal, más allá de cumplir con el mandato de tomar en cuenta las especificidades culturales de los pueblos. ¿Hay diferencias o hay conexión entre comunidad agrario y comunidad indígena? ¿Se pueden complementar? ¿Se contraponen ambos sujetos? ¿Podemos incluso hablar de comunidad agrario indígena? ¿Podemos de ejido indígena? ¿Pueden los tribunales ser tribunales de territorio y en esa medida tribunales constitucionales y de derechos humanos? Creo la interrogante central. Quiero decirles, si uno hace una revisión rápida en nuestro país del aparato de justicia general y de la justicia agraria, podríamos decir que interrogantes se empiezan a atestar es incipiente la justicia pluricultural en nuestro país y yo podría decir casi nula tratándose de los tribunales agrarios. Por eso he señalado mi participación bajo el rubro de la exclusión del pluralismo jurídico. La diversidad cultural de México es un hecho innegable desde la conformación del Estado mexicano. Sin embargo, bajo la premisa de tener una nación homogénea, nuestra Constitución nunca reconoció a los pueblos indígenas sino hasta 1992. La primera reforma impulsida a la Constitución Federal 28 de febrero del 92 reconoció los elementos culturales de los pueblos indígenas. El 92 al 2001 no tuvo ningún efecto esta reforma constitucional. En el 2001 después del alzamiento batista y de la gran movilización indígena se reconoció que al sujeto de derecho y se otorgó un catálogo de derechos en el partado del artículo de la Constitución Federal embargo, también fue letra muerta o si letra muerta por no ponerlo en términos absolutos del 2001 al 2011 y fue a partir del 2011 en que hemos podido ver formas de derechos humanos al que la estimada comisionada la relatora de Pueblos y fue a partir del 2011 en que empezamos a que la letra muerta comenzó a activarse aquí yo quiero señalar que es un esto que los le llaman buenas prácticas ha sido una buena práctica en el caso mexicano el político electoral y el tema principal que yo quisiera resaltar para ilustrar que es posible en el ámbito agrario en el ámbito político electoral es ampliamente conocido el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas en Oaxaca y los singulares de Occhú y Utla de los libres en términos estrictos bajo una concepción monista del derecho ninguno de estos municipios tendría la oportunidad de elegir a sus autoridades bajo sistemas normativos mediante una interpretación progresiva una interpretación amplia establecida por los tribunales electorales en que se diseñó se encontró que es posible que los pueblos y las indígenas pudieran elegir sus autoridades en el mismo sentido el caso Cherán ha permitido otro el avance del ejercicio de la determinación hay que recordar que en el principio reclamó una forma distinta de organizarse en su entidad municipal y la suprema corte de la nación desde mi punto estableció dos criterios importantes por un lado señaló que cuando el municipio coincide plenamente con la comunidad es posible que el municipio podamos decir se llame municipio indígena y fienda y reclama derechos de los pueblos indígenas que lo integra y una similitud una simbiosis entre la figura municipal y la comunidad indígena es posible entonces que el municipio invierta en municipio indígena del mismo modo haciendo uso del artículo segundo apartado a fracción primera estableció que la comunidad de Cherán y municipio de Cherán pudieran establecer su forma propia de organización dentro del municipio y a partir de eso se gobierna con un consejo y no con un ayuntamiento municipal esta llevó a la sala superior de una electoral a señalar que en México podemos tener un régimen municipal diferenciado de tal manera que el municipio permita el ejercicio de la libre de los pueblos y las medicinas para cerrar yo quisiera señalar que en el ámbito agrario no ha habido una aplicación en que lo ha hecho todos los tribunales y en gran medida lo comienza nuestra Suprema Corte de la Nación y creo yo todas las condiciones que bajo este crítico que ha señalado la Corte cuando una comunidad agraria coincida plenamente con la comunidad indígena es posible que la comunidad indígena ejerza su libre determinación su derecho al territorio el ejercicio de sus sistemas normativos la elección de sus autoridades a través de sus llamados usos y costumbres porque solamente de esta manera podremos hacer efectivos los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de otro modo seguiremos asistiendo a un escenario donde vamos a perpetuar exclusión o en su caso la negación porque yo creo que ese es el otro escenario que ya se configura cuando estábamos fuera de la Constitución pues era una exclusión total y bajo el principio de la actualidad había imposibilidad de aplicar los derechos indígenas pero hoy están reconocidos en la Constitución y por vía de nuestro artículo primero reconocidos en los tratados nacionales pues el que aplique estos derechos simplemente los estarán negando aún cuando tengan nivel constitucional y convencional agradezco a todos la atención y espero pues que en otros podamos seguir compartiendo estos temas importantes para todos muchas gracias muchísimas gracias la visión de la academia en voz de un integrante de una importante comunidad indígena como la purépecha deviene relevante y por ello me es grato presentar al doctor Juan Carlos Cortés Máximo que además coordina la maestría de historia opción historia de México en la universidad mexicana de San Nicolás de Hidalgo en el estado de Michoacán doctor le cedo la voz hasta por ocho minutos buenos días a todos y a todas agradezco la invitación para participar en este seminario sobre justicia y desarrollo mi charla versa sobre pueblos nativos en la impartición de la justicia agraria experiencia investigación desde los pura y pecha en la memoria familiar y colectiva de los pueblos nativos el tema del conflicto por la tierra es una constante en virtud de que la tierra es esencial para la permanencia y reproducción social al recibir la invitación para participar en este panel vino a mi mente el recuerdo de haber acudido con mis padres cuando cumplí apenas cinco años al funeral de mi tío en ese momento no dimensionaba la razón de ello sin embargo poco después me percaté que mi tío había fallecido derivado de la conflictividad por la tierra entre mi comunidad de Santa Fe y ciertos habitantes del vecino pueblo de Quiroga en noviembre de 1979 recientemente en un contexto académico se discutía si conocer los problemas agrarios de los pueblos del pasado ayudaban a la resolución de los mismos algunos académicos establecían que lo ocurrido en el pasado no debía tomarse como referente para plantear alternativas de solución en virtud de que la disputa agraria contemporánea era de naturaleza diferente en cambio otros académicos sostenían la pertinencia de saber de ellos para estar en mejores condiciones de comprender las diversas aristas de la disputa agraria sobre todo aquellas que tenían una impronta histórica ante los problemas derivados de la tenencia de la tierra de los pueblos nativos considero que debe tenerse presente la visión y práctica nativa en la regulación en el acceso a la tierra hoy en día con mayor o menor fuerza subsiste entre los purépecha que el echer la tierra es el parácten el espacio que provee de insumos para la reproducción y permanencia de la sociedad purépecha el echer la tierra no sólo en términos de que provee diversos productos alimenticios sino en tanto que representa y simboliza a nuestra antigua deidad creadora huerahuáperi hace un par de años el comisario de un pueblo comenzó a derribar varios árboles los mayores cuestionaron el porqué de la tala de árboles si ellos mismos representaban la vida hubo que explicar a los mayores que esos árboles estaban enfermos y era necesario derribarlos de lo contrario se corría el riesgo de una afectación mayor con todo ello lo que quiero indicar es que subsiste en el pueblo purépecha la hananarperacua el respeto al árbol y desde luego a la tierra es decir la tierra es importante porque beneficia al orden sociocomunitario además de que es el lugar en el que se vive y del cual se vive en el devenir de ciertos pueblos y en especial cuando se enfrentan por límites de tierras el recurso que han utilizado los colectivos purépecha es la iretech o andons corequa el diálogo entre los pueblos la iniciativa surge de alguno de los pueblos el cual se acerca con la parte contraria a fin de entablar comunicación el diálogo se hacía frente a frente u otras veces mediante la comunicación epistolar en esos encuentros presenciales o epistolares cada una de las partes exponía sus argumentos sobre el derecho que les asistía los diálogos no se reducían a una jornada sino el número de veces necesarios hasta llegar a un acuerdo entre las partes en virtud de que se trataban de consensos a través de la oralidad la guanda katzin hacer la palabra y respetarla era de suma importancia de esta manera los pueblos en conflicto arribaban a resoluciones que desde luego y lógico está contribuían a mantener el ordenamiento social de manera que la institución encargada de la impartición de justicia agraria debe voltear a las tradiciones jurídicas de los pueblos mismos que han tenido la experiencia de éxito en la solución de los diferentos en la tenencia de la tierra con la última idea expuesta no ha sido mi pretensión idealizar la solución de las disputas agrarias en virtud de que el acuerdo de palabra podía suceder que no se concretara era entonces cuando alguna de las partes acudía a las autoridades jurisdiccionales en busca de la justicia de manera que la mediación de los pueblos en conflicto fue y es un mecanismo crucial por ejemplo un mediador destrabó la conflictividad por límite de tierras entre dos pueblos de la cañada de los once pueblos el mediador tenía conocimiento de la tradición jurídica local de propiedad y posesión de la tierra sabía de las particularidades de la problemática agraria y además se comunicó en lengua purépecha con los actores en conflicto de suerte que resulta pertinente aunque sea obvio que las autoridades regionales y nacionales de justicia deben indagar de manera profunda en las diversas variables y en los contextos de los problemas agrarios es necesario revalorar a los pueblos nativos ante la invocación de sus normatividades y los usos locales a la hora de resolver las diferencias agrarias y es que los veredictos de las instituciones en general no satisfacen a los pueblos en virtud de que proceden de acuerdo a leyes positivas vigentes para ejemplificar lo que afirmo relato el siguiente caso hoy en día prevalece una problemática agraria entre los pueblos de Santa Fe y Quiroga en virtud de que por varios años ciertos vecinos de este último han venido ocupando un conjunto de parcelas que se enmarcan en el polígono de confirmación y titulación de las tierras comunales los vecinos que ocupan las parcelas aseguran que las adquirieron bajo diversos mecanismos a los propios habitantes de Santa Fe por su parte estos últimos han sostenido que fueron despojados ante esa situación el personal regional del tribunal agrario y la delegación de Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU sugirieron como vías de solución la expropiación o la regularización de los terrenos argumentando que la normatividad vigente únicamente se desprendían dichas opciones de resolución por su parte la representación agraria de Santa Fe fundamentó que la legislación que se invocaba no resolvía la tensión agraria antes bien consumaba el despojo por lo tanto sostuvieron que la alternativa de solución debía emanar del reconocimiento de que los terrenos estaban insertos en el polígono de conformación de las tierras comunales ante este tipo de contextos es importante volver sobre la pertinencia de la participación de los pueblos nativos en la impartición de la justicia agraria y el papel que deben desempañar las instituciones encargadas de ello las personas que encabecen las instituciones de justicia agraria suelen argumentar que la solución a la propiedad y posesión de la tierra deben marcarse y estar en correspondencia con la legislación de la materia suelen decir que el veredicto debe realizarse en sintonía con el estado de derecho agrario en cambio los pueblos nativos al menos los que conozco para el área purépecha plantean que las leyes positivas no dirimen los problemas en virtud de que no recogen el casuismo de las normas nativas termino y de manera sintética lo que he querido enfatizar es que las autoridades gubernativas y los tribunales deben acercarse a la experiencia que los pueblos por sí o a través de la mediación han tenido en la regulación de sus problemáticas agrarias ello supone desde luego que se valore y se admite la práctica normativa de los pueblos en la solución de los diferentes agrarios independientemente de que no esté en la legislación de la materia muchas gracias muchísimas gracias como saben estaba programada la intervención de la profesora Kristen Carpenter ella es directora del programa de derecho indoamericano en la facultad de derecho de la universidad de colorado sin embargo hemos tenido algunos problemas técnicos para lograr su comunicación por lo que desde luego ofrezco a nombre de los tribunales y de las instituciones convocantes al auditorio presente y en línea una muy sincera disculpa para cerrar esta primera intervención de los ponentes contaremos con la opinión de la doctora Matilde Leonor González Isas que dada su formación profesional aglutina la visión de la problemática indígena de Guatemala y México en cuanto a la afectación de su territorio al racismo que sufren y a los efectos de la globalización adelante doctora tiene usted la palabra hasta por ocho minutos muchísimas gracias a las magistradas y magistrados del tribunal superior agrario por la invitación a participar en el panel y al mismo tiempo muchas felicidades por estos 30 años de maravilloso trabajo buenos días a todas y a todos yo quiero presentar unas reflexiones que vienen un poco en términos de esta alerta que estamos escuchando relacionada con el cambio climático y lo importante que es recuperar los saberes ancestrales de los pueblos indígenas en las últimas décadas del milenio la comunidad científica ha llegado a la conclusión que nos estamos adentrando en una nueva época geológica el antropoceno en la que los seres humanos somos una fuerza dominante que condiciona el futuro del planeta en el contexto de esta nueva época es crucial abandonar las distinciones radicales entre las personas y el planeta los enfoques sobre el sistema terrestre apuntan cada vez más a la interconexión entre ambos sistemas socio ecológicos las personas el espacio y el entorno no sólo están conectados en los contextos rurales los habitantes de las ciudades también interactúan con su entorno a menudo con mucha mayor intensidad y de formas mucho más diversas respecto de los alimentos el agua la calidad del aire el entretenimiento y el acceso a la atención en la salud física y mental el informe mundial de desarrollo humano de 2020 nos invita a considerar las trayectorias del desarrollo es decir el destino deseado en un contexto sin precedentes que se caracteriza por grandes desequilibrios planetarios y sociales y la interacción entre ellos por primera vez en la historia del planeta afirman los expertos de Naciones Unidas los riesgos más grandes e inmediatos desde el cambio climático hasta la pandemia del COVID pasando por el aumento de las desigualdades sociales están provocadas por el ser humano y alcanzan dimensiones planetarias confrontar esta nueva realidad de un ciclo de desequilibrios sociales y planetarios que se refuerzan mutuamente exige reimaginar la trayectoria del desarrollo hacia donde queremos ir también requiere aplicar el enfoque de desarrollo humano a los debates de la larga duración acerca de la sostenibilidad ambiental ¿cómo queremos llegar ahí? es decir tenemos que dejar estas perspectivas de desarrollo inmediatistas de corto plazo deprisa y detenernos y tomar en serio todos los efectos todos los impactos que ya estamos sufriendo por razones de la pérdida de la biodiversidad la vulnerabilidad del medio ambiente y el cambio climático en este contexto de riesgos latentes y urgencia por construir enfoques alternativos de desarrollo capaces de hacer frente a los riesgos socioambientales este informe reciente de desarrollo humano plantea la necesidad de revalorar los diversos conocimientos sociales culturales y medioambientales de los pueblos indígenas y las comunidades locales que históricamente han contribuido a proteger los servicios ecosistémicos y a garantizar el bienestar multidimensional de las personas en amplias zonas del planeta el alcance y el conocimiento y el contenido de dichos conocimientos nos ofrece un enfoque pertinente para la gobernanza de los ecosistemas por ejemplo para controlar la deforestación reducir las emisiones de dióxido de carbono entender el cambio climático y mantener y recuperar los entornos socioambientales de manera resiliente por ejemplo el 30% de los entornos forestales intactos en el mundo y los ecosistemas más saludables especialmente los ubicados fuera de las zonas oficialmente protegidas están formados por tierra de pueblos indígenas y comunidades locales las tierras constitucionarias de pueblos indígenas y comunidades locales abarcan como mínimo la cuarta parte de la superficie terrestre del planeta lo que supone una contribución directa importante a la conservación de la diversidad biocultural no obstante las ideas del paradigma de progreso modernidad decimonónico se resignifican mutuamente y a pesar del papel que desempeñan los conocimientos indígenas y locales en el manejo sostenible de los ecosistemas actualmente los territorios indígenas y sus sistemas de gobernanza se encuentran amenazados y en declive al igual que el bienestar de los pueblos indígenas en este contexto de reconocimiento en este contexto es muy importante el reconocimiento de la tenencia de la tierra y los derechos colectivos a acceder a esta y a sus recursos la aplicación del consentimiento libre previo e informado y la mejora de los acuerdos de colaboración y cogestión con los pueblos indígenas y las comunidades locales son indispensables es así como sus sistemas y prácticas de conocimiento tienen un papel clave en la gobernanza y en la conservación de la biodiversidad mundial desde la generación y evaluación de conocimientos hasta la formulación de políticas la adopción de decisiones y su puesta en práctica para ir concluyendo en el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas cada uno hablante de una lengua originaria propia las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales por consiguiente México es considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural debido a que ocupa el quinto lugar en riqueza de lenguas indígenas a nivel mundial y alberga el 10% de la riqueza biológica del planeta además la mayoría de los ecosistemas conservados del país coincide con los territorios indígenas facilitando así la inclusión de la naturaleza en los modos de vida y la cosmovisión indígena sin embargo ya para ir cerrando en este momento nos encontramos en una nueva coyuntura histórica donde los territorios y los ecosistemas de los pueblos indígenas como bien lo plantearon otras colegas del panel encuentra grandes desafíos frente a las nuevas dinámicas globales que están impactando sus espacios y muchas veces sin llegar a la consulta previa informada en este sentido el tomar en cuenta estos derechos colectivos de los pueblos indígenas es fundamental para garantizar la vida y precisamente para garantizar el futuro en este sentido el ejercicio el trabajo de los tribunales agrarios es muy importante también para ir pasando de esta perspectiva de la tierra como una unidad productiva a una noción mucho más compleja mucho más amplia que es la noción de territorio y al mismo tiempo de pasar de la noción de campesino para ir avanzando en esta noción mucho más rica y compleja que es la cultura la sabiduría el conocimiento de los pueblos indígenas muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias hemos tenido diversas visiones de un problema que nos interesa desde luego que nos convoca a los tribunales lo han escuchado desde la perspectiva de quien aprueba leyes quien conforma leyes en este país de la academia de distinguidos científicos sociales y desde luego también de quienes desde la corte interamericana de derechos humanos conducen estos principios en respeto desde luego a estos elementos esenciales la suprema corte de justicia de la nación a través de diversas sentencias emitidas en acciones de inconstitucionalidad y en juicios de amparo en revisión ha establecido la obligación de las instancias gubernamentales a legislar sobre la materia de consulta indígena la cámara de diputados el año pasado aprobó un dictamen para expedir la ley de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que fue turnado al senado de la república sin duda es un tema de singular importancia pues además es acorde a las disposiciones del convenio 169 de la organización internacional de trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en ese contexto desde luego preguntarles qué elementos debe privilegiar esta ley para efecto de que tenga esa esencia que se espera cubra senadora es una pregunta súper oportuna de hecho hace una semana tuvimos una reunión de trabajo porque es increíble que la corte tenga que llamar la atención al legislativo en un tema tan importante al día de hoy estamos a espera de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que el presidente de la república ofreció a la toma de su mandato y por qué estamos a la espera porque el tema de la consulta no está establecida en la constitución como tal no estamos valiendo del convenio 169 y nosotros lo que creemos que para poder emitir una ley general de consulta lo ideal es que esté establecida en la constitución mexicana y que exista la facultad de concurrencia la ley que aprobó la cámara de diputados es una ley general y al no haber esta concurrencia en la constitución es muy posible que alguien la impugne en la corte y la declaren inconstitucional entonces hemos pedido una aclaración de sentencia a la corte porque todo indica que es una ley federal y no es lo que están esperando los pueblos indígenas entonces estamos en ese debate jurídico pero el fondo del asunto es que al día de hoy no hemos recibido la iniciativa de reforma constitucional con el tema de autonomía libre determinación sujetos de derecho tierras territorios su servidora ya presentó una iniciativa con estos temas donde inclusive planteó la posibilidad del territorio indígena donde se puedan aportar pues obviamente ejidos comunidades y podamos configurar este concepto de territorio totalmente ligado a la cultura a la reproducción de una cultura indígena entonces tenemos que hacerlo estamos ya obligados tenemos ya un plazo y en esta ley de consulta pues obviamente tenemos que establecer la vinculación cuando cuando es una consulta vinculante cuando solo es una consulta de opinión porque no te afecta directamente tus tierras y tus territorios y cuál es el procedimiento de consulta porque el caso del Tren Maya pues dijeron quieren un tren pues sí y por dónde va a pasar pues no sé porque no hay proyecto y qué impacto ambiental va a tener pues no sé porque tampoco hay estudio de impacto ambiental y la consulta tiene que ser previa o sea tiene que haber un proyecto antes de consultar tiene que ser libre y tiene que ser sobre todo informada entonces esto y muchas de las consultas las haga la iniciativa privada o las haga el gobierno federal pues tienen que cumplir una serie de requisitos entonces eso es lo que tenemos que legislar quiero decir que ya lo tenemos en la mesa y yo solo quisiera cerrar diciendo de verdad los pobres entre los pobres son los pueblos indígenas el derecho y la justicia en la tierra y yo quiero agradecer al tribunal agrario que siempre recibe a las comunidades que llegan al Senado de tener esta sensibilidad de por qué siguen tan pobres los pueblos indígenas si tienen tanto territorio y mucho tiene que ver con la justicia agraria muchas gracias muchísimas gracias si alguno de los ponentes quisiera hacer alguna intervención bueno si de no ser el caso continuaríamos con otro tema desde luego todos lo son todos son relevantes ha habido solicitud de preguntas por parte del aforo particularmente el licenciado Antonio Orozco Orozco pregunta el artículo 27 fracción 19 de la constitución política dice que los tribunales agrarios estarán dotados de autonomía y plena jurisdicción pueden tener autonomía si su presupuesto depende del ramo del ejecutivo a diferencia del poder judicial o del tribunal de justicia fiscal si alguien quisiera hacer algún comentario al respecto no quiero apoderarme del micrófono pero pues como legisladora por supuesto que ese es el gran debate no sólo de ustedes sino del INE que le acaban de recortar el presupuesto y después se le dice que no cumple pero pues cómo va a cumplir y yo creo que un gran pendiente son los tribunales agrarios ustedes hacen mucho con lo poco que tienen pero este gobierno debería de reconocerles con un presupuesto suficiente porque el rezago agrario es brutal entonces tienen autonomía para decidir pero necesitamos darles mayor presupuesto Muchísimas gracias Mariana Ramírez plantea una pregunta que bueno de hecho va a ser tema de uno de los paneles que creo que está registrado el día de mañana que es el de equidad de género pero es un tema importante que además se vincula justamente con el que nos convoca en esta mesa ¿se considera que existen suficientes acciones para lograr equidad para las mujeres rurales e indígenas que por décadas han sufrido condiciones de marginación? Este en realidad yo creo que hay que analizar lo que sucede en la práctica más que pensar en una opinión de si se logra o no se logra en la práctica quienes sufren el peso de la desigualdad social son las mujeres y en particular las mujeres indígenas y rurales es un hecho estudios de Coneval nos dicen que el 83% de las mujeres está en condiciones de pobreza mientras mujeres indígenas yo creo que ahí hay un tema fundamental no solamente en el tema del acceso a la justicia agraria sino al acceso a la educación al acceso a la salud el acceso a los cuadros de dirección en los ejidos al acceso a la información que es fundamental es fundamental el acceso de la mujer a la justicia agraria es un tema muy importante es un tema de preocupación de los mismos tribunales agrarios hay una ley hay unos protocolos efectivamente para administrar la justicia con perspectiva de género pero también tenemos que decir que esto es muy reciente y todavía hay muchísimo trabajo de sensibilidad sin sensibilización al interior de los propios órganos de justicia pero también al interior de las comunidades ejidos pueblos indígenas respecto a los derechos de las mujeres pero también el derecho al acceso a los recursos y a la educación a la justicia ahí hay muchísimo que seguir trabajando y hay muchísimo también que seguir sensibilizando al interior de la propia institucionalidad del Estado muchísimas gracias yo aquí nomás quisiera hacer un comentario rápido muchas felicidades a ver es una cultura patriarcal mi abuelo decidió dejarle la tierra a un hombre mi padre decidió dejarle la tierra a un hombre porque creen que los que mantienen un hogar son los hombres y eso es lo que tiene que cambiar en este país tenemos que empezar a ver a las mujeres en igualdad de derechos y eso pues es justo lo que estamos trabajando sin duda alguna doctor Juan Carlos Cortés usted en su exposición nos tocaba un tema que quienes hemos tenido la gran fortuna y oportunidad de conocer de cerca las comunidades indígenas específicamente las purépechas y desde luego intervenir en la problemática en la intención de solucionar la problemática agraria que les ha quejado por mucho tiempo ha tocado un tema muy importante la visión que ellos tienen los pueblos indígenas de acercarse de buscar el acompañamiento el acercamiento entre ellos en ese contexto ¿qué podría hacerse para efecto de que esto llegue a la ley además de que los juzgadores desde luego y recogemos esa sugerencia tengamos esa visión pero que sea obligatorio para que estos sistemas de visión de los pueblos indígenas sean atendidos cuando se resuelva un conflicto o se dicta una sentencia muchas gracias lo ideal sería que esas esos usos esas costumbres esas normatividades que están presentes en la mayoría de los pueblos indígenas que permite un control regulado del acceso a la tierra al disfrute al usufructo se elevarán a rango de ley y si estos no están en una normativa vigente digamos que las las magistraturas los tribunales no por el hecho de que no estén nominados jurídicamente escritos pues deben considerarse porque finalmente eso es lo que les da identidad eso es lo que les da permanencia a esas comunidades nativas entonces no atender esas formas esos conocimientos esos saberes ese modo de los nativos de relacionarse con sus recursos naturales pues es cancelarle la posibilidad de seguir existiendo entonces la idea es que independientemente de que no estén en la legislación de la materia se consideren como fuerza de ley a la hora de resolverse las problemáticas de agrarias entre los pueblos y con otros actores que no pertenezcan a comunidades nativas muchísimas gracias doctor el señor Alejandro Abel Ortiz dirige una pregunta específica al seado Hugo Aguilar Ortiz y es justamente en este contexto la costumbre serviría de mecanismo para resolver los conflictos en las comunidades agrarias licenciado Hugo no sé si nos tiene por ahí escuchando sí gracias magistrado no sé si me escuchan sí 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 lo escucho me escucha escucha sí ok miren yo quisiera antes de contestar la pregunta específica que me hacen contestar una antes relacionado con la autonomía yo quiero decir que la autonomía no está reconocida en nuestro marco jurídico mexicano a favor de la comunidad agraria está reconocida a favor de la comunidad lo que está reconocido la comunidad agraria es la personalidad jurídica recordemos que es uno de los de la reforma artículo 92 antes del 92 para que validez las decisiones de una era necesario que estuviera funcionario de la secretaría de la agraria algo de personalidad si tiene un nivel de autonomía pero no es hecho de libre determinación y autonomía regulado por el artículo segundo institucional ¿cómo operaría la libre determinación y autonomía en el marco jurídico agrario? es un reto yo creo que valdría la pena lo más adelante lo que yo diría ahora es que en términos del dos constitucional la determinación y autonomía mexicana es para entre otras aplicar sus sistemas normativos en la solución de conflictos elegir autoridades a través de sus propias normas y prácticas democráticas acceder a sus territorios con base en su propia percepción y normatividad estos elementos creo yo que no han llegado todavía a los tribunales a pesar de que se cuentan con algunas herramientas que aludó ahí a la otra pregunta que se hizo ¿cómo llevar la especificidad cultural de los pueblos a los juicios a los tribunales y a la actuación también de las autoridades administrativas porque aquí una buena parte corresponde al registro agrario nacional y a la procuraduría agraria por ejemplo voy a poner un caso muy para para que se actualice el censo la ley exige un punto de requisitos en muchas comunidades hoy tenemos censos menguados censos disminuidos de una población de mil habitantes tenemos censos de 50 a 60 personas la comunidad por asamblea indígena no agraria ya conoce a la persona como comunero o comunera como no cumple los requisitos establecidos por la ley el RAN no registra el censo y entonces tener ese desfase entre el censor y digámoslo así el censo indígena una forma como se reconocería la autonomía de la comunidad agraria que coincide con la comunidad indígena que el RAN registrara el censo con la simple acta de la comunidad indígena ahora cuando esto llegue a tribunales tenemos los peritajes antológicos peritajes lingüísticos peritajes históricos estudios paleográficos hay una gama ya que debo reconocer el tribunal agrario ha implementado el enfoque yo creo que es el que debe estar reflexionando y ampliando ahora en el tema que que me plantean este tiene que ver entiendo también con la con la partición de justicia es creo yo que que un nuestro país eso lo ha definido la suprema corte de justicia de la nación este estamos frente a un un orden jurídico mexicano que se integra de dos temas jurídicos el sistema jurídico estatal de derecho escrito y el sistema jurídico de los pueblos indígenas hay lo que los teóricos le han llamado plural jurídico nosotros a esta forma de existencia del estado mexicano creo yo que podemos dar causa a que los propios pueblos mediante el diálogo mediante determinados principios puedan resolver los conflictos de hecho yo quiero decir que los conflictos más altos de este país no se han resuelto en los tribunales agrarios en muchos casos las sentencias acentúan el conflicto los conflictos y ahí está la senadora fue una de las artífices de la solución de un conflicto añejo gravísimo en Oaxaca de Teohomulco y Texmeluca intervención de la comisión en ese mediante procesos de diálogo llevó a la solución de este conflicto complejo yo creo que si su oportunidad y encontremos un mecanismo de coordinación entre ambos sistemas jurídicos podemos encontrar un mejor escenario para la solución de estos conflictos complicados y añejos muchos de ellos tienen su origen desde la época de Colombia muchísimas gracias adelante muchas gracias Hugo y que bueno que recordaste el conflicto de Teohomulco rápidamente habíamos tres funcionarios uno que los amenazaba con meter a una base de operación mixta y partirles el hocico si les dijo otro que les decía que si no conciliaban ya no iba a haber recursos y finalmente a mí me tocó un poco apelar a nuestra cultura a nuestra cosmovisión a nuestra visión y se establecieron mesas de diálogo de otro nivel yo creo que si es posible resolver conflictos agrarios entre comunidad con una buena mediación y con una buena reparación a la comunidad me acuerdo que las dos querían un hospital y al final pusimos el hospital a la mitad de los dos pueblos la mitad del hospital quedó en un pueblo y la otra mitad en el otro pueblo era imposible dar los dos hospitales pero bueno siempre encuentras soluciones creativas en el tema agrario no tengo duda en el tema de justicia me preocupa un poco el caso de la niña de la montaña de Guerrero que la encerraron porque querían que regresara el dinero porque casi casi quería que se quedara con el suegro entonces si tenemos que ir mejorando los derechos humanos de las mujeres no todo lo indígena es perfecto hay ciertos abusos hacia las mujeres en las comunidades yo lo sufrí pero en el tema agrario yo creo que sí en el tema de justicia habría que tener siempre vigente el respeto de los derechos humanos hacia las mujeres muchísimas gracias sin duda agradeciendo desde luego las preguntas que formuló Alejandro Abel Ortiz Edgar Hermenegildo Torres Martelena Cuervo Joaquín Romero Gustavo Flores y quien me haya faltado me gustaría para cerrar este primer panel darle la voz a la doctora Aurosemena para que nos pueda dar una reflexión final para cerrar el panel si la tenemos en línea a la doctora Esmeralda por favor parece que no permiten la cámara permiten encender la cámara pero me escuchan si adelante 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 doctor no me escuchan si si le escuchamos no me escuchan 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 si se escucha ahora si lamentablemente si la escuchamos adelante bien lamentablemente no no si 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 la escuchamos la vemos si la escuchamos no sé si usted me escucha ahora si bueno 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 para para hacer una felicitación al tribunal agrarios al superior porque es un espacio importante un espacio importante para 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 la justicia para el desarrollo de la vida de de los pueblos de los pueblos de los que nos sentimos orgullosos los que nos sentimos protegidos porque hoy los que están protegiendo nuestro nuestro planeta es una pena que no 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 me pudiera escuchar mi mensaje final por alguna razón no tengo agua muchísimas gracias lamentablemente también hay un problema técnico agradecer también a Mariana Ramírez por su pregunta y a José Antonio Orozco y Orozco muchísimas gracias con esto damos por concluir este primer panel interesante sin duda y con conclusiones que posteriormente veremos el día de mañana les agradezco verdaderamente a los ponentes sus importantes intervenciones muchísimas gracias